Ponte al cien, aquí en el gimnasio de la unidad deportiva con la escuela o colegio particular Luz María y ya empiezan a hacerle las pruebas aquí la gente del SIDEC a cada una de las niñas acá está el compañero llenando la hojita que va llevando cada uno de los registros allá está la otra compañera que ya había pasado y en estos momentos ya están tomando la presión a la niña y quisiéramos platicar con el profesor de la escuela ¿Qué te parece a ti esto del examen de Ponte al cien? Yo creo que es una buena iniciativa para que las niñas nos demos cuenta de realmente cómo están físicamente, creo que son muy buenas pruebas y ahí nos vamos a basar un poquito lo que les tenemos que trabajar para un mejor rendimiento ¿Tú lo haces porque van a participar en algún evento? Sí, vamos a participar en el Nacional de Condeva ¿Después de haber ganado el estatal? Después de haber ganado el estatal, sí, a Salamanca 4-2 vamos al Nacional del 11 al 17 de junio ¿Esto es en fútbol femenil? Es en fútbol femenil, categoría 2005 y menores ¿Realmente primaria? Primaria 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 Ok, entonces este tipo de examen que además ya es exigible, ¿no? por parte de la organización Sí, 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 y es un requisito para continuar participando y como te comento es una buena iniciativa de ahí nos damos cuenta de cómo están realmente físicamente y a nosotros como profesores nos ayuda a saber que hay que trabajar y también con opinión de aquí de los profes saber en qué... ¿Qué áreas son las que hay que ponerle atención, resistencia, fuerza resistencia, velocidad, flexibilidad Entonces, ¿tu equipo de Luz María fue campeón estatal? Sí, así es En la eliminatoria estatal y ahora se van al Nacional en junio En junio, sí, del 11 al 17 Todavía no sabemos en qué lugar parece que es Puebla o Jalisco no sabemos bien pero donde sea hay que ir Claro y hay que participar y hay que dar el mejor resultado ¿Alguna recomendación al respecto? Perdón ¿Alguna recomendación que quisieras hacer? Pues no, nada más me parece excelente esto del Ponte al 100 ojalá se hiciera más seguido no solo con los equipos que van a un Nacional sino con muchos más equipos que apenas vayan a participar en algún evento ya sea municipal o regional yo creo que estaría muy bien